Bueno, aquí tengo mis recomendaciones para que ustedes puedan bajar música gratis que puedan utilizar en sus videos sin problemas de copyright, así que empezamos Bueno, ustedes saben que siempre se los he dicho en todos mis videos que estamos hablando sobre este tema de copyright Hay muchas alternativas que uno puede ocupar para así poner videos en su canal Saben ustedes que la música es bien importante cuando estamos haciendo videos Dependiendo si estamos haciendo vlogs, si estamos haciendo algo de short films, si estamos haciendo algo así como documentales, etc Dependiendo de lo que tú vayas a estar creando, la música es bien importante Por ejemplo, yo ahorita tengo tocando una música bien bajita en el background de mi video Si la pueden escuchar, escúchenla Bueno, esa música pues realmente es de la librería de YouTube que es gratis Pero hay también otras alternativas que uno puede hacer También utilizar música en su video Por ejemplo, hay muchas compañías que uno puede también adquirir música de cualquier categoría que uno quiera poner Por ejemplo, esta compañía que es Epidemic Sound Yo la estuve utilizando por un tiempo Pero sí es una membresía que tú tienes que pagar mensualmente Para poder utilizar su galería Y tienen todo tipo de música Pero también la puedes ocupar gratis por un mes Si te gusta ese mes la música que utilizaste O la categoría que ellos tienen y te están sirviendo en tus videos Tú puedes empezar la membresía mes por mes Y ir pagando para que así puedas utilizar cualquier música que tú puedes poner en tu canal de YouTube Pero si tú no tienes dinero, no tienes esa capital, no tienes ese presupuesto para gastar dinero Te recomiendo que utilices 100%, no mejor dicho, 200% la música que nos brinda la plataforma de YouTube YouTube Audio Music La plataforma pues nos brinda música gratis que uno puede también ocupar para nuestros videos Y ahí no tendrás ningún problema de copyright Si no estás monetizando tus videos o si ya lo estás monetizando, también lo puedes utilizar Ya si estás monetizando el video más adelante cuando ya llegues a los 1000 suscriptores A las 4000 horas vistas Ya puedas monetizar tu canal Todos esos videos que tú utilizaste y pusiste música de YouTube Lo puedes empezar a monetizar ahora En ese mismo momento cuando ya te acepten para monetizar tu canal Aunque YouTube también tiene algunas músicas que requiere que nosotros pongamos los créditos de la persona Por ejemplo, en esta categoría Bueno amigos, aquí tenemos este ejemplo Por ejemplo, estamos ahorita ya en la librería de audio aquí en YouTube Studio Directamente desde el celular Aquí tengo una música, tengo varias músicas por aquí Pero esto es bien importante Ustedes van a ver esta licencia Type, como dice por aquí Cuando ustedes vean este CC Quiere decir que ustedes van a tener que copiar toda esta información para ponerla en su video de YouTube Que es Creative Commons Attribution 4.0 O sea, tú la puedes utilizar gratis este audio en tu video Pero tienes que incluir esto en tu descripción para que tú puedas monetizar esos videos Y todavía es gratis Ya que tú hayas copiado toda esta información que está aquí En la parte de la esquina, por ejemplo aquí Ves esas hojitas, le presionas y ya copias esta información Y lo pegas también en tu video de descripción Es bien fácil Ya que lo hayas hecho, pues lo terminas Pero también hay otro Por ejemplo, si tú ves el logotipo solamente de YouTube por aquí Quiere decir que no necesitas poner nada Que solamente con la música que tú bajes La puedes poner en tu video Y también puedes monetizar tus videos Y es gratis amigos Así que siempre tomen en cuenta si están bajando música Qué música van a estar utilizando Porque la que tienen el CC Quiere decir que tienen que copiar esa información Y ponerla en su descripción Si solamente ves el logotipo de YouTube Entonces no tienes que hacer nada Es bien fácil Te recomiendo que utilices la música que nos brinda YouTube en su librería Es bien fácil y rápido Y lo más importante que es gratis No tenemos que pagar nada Por ejemplo, la música que yo estoy utilizando en todos mis videos Ahorita mismo son música de la librería de YouTube Y es gratis Y me gusta porque tiene muchas variedades Tiene variedades de rock Tiene variedades también de pop Tiene también clásicas Tiene también lo que tú estés buscando Dependiendo el video que tú estés haciendo Así que trátalo ahora Yo he hecho también varios tutoriales De cómo bajar música directamente de la librería Así que chéquenlo en los videos Aquí les dejo el link en la descripción de abajo Para que así ustedes puedan verlo Y puedan bajar su música a su celular Pero también lo pueden hacer en la computadora Es bien fácil Entonces amigos, cualquier pregunta que tengas Déjame saber en el comentario de aquí abajo Y nos vemos hasta el próximo video Porque venimos con más tutoriales También vamos a estar haciendo unas revisiones De unas cámaras antiguas Que realmente son para fotografía y video Pero será que sirve todavía Vamos a estar haciendo unas revisiones Y también verla Para ver si todavía sirve para hacer fotos O para hacer videos Así que estén pendientes Porque luego se los voy a estar mostrando En los videos shorts Que les voy a compartir en unos momentos También para que vean De que esos videos vienen bien pronto De todos modos, nos vemos pronto Suscríbete a un nuevo video Para que así no te pierdas tampoco ningún video Solamente dale click a la campanita Para que recibas las notificaciones De cada video que subamos aquí en este canal Y seas el primero en verlo De todos modos amigos, nos vemos pronto Pico Carabeo See you soon guys